¡Oh, oh, oh! Yo lo que quiero es... Tiempo para vivir Yo quiero tiempo para vivir Tiempo, tiempo para vivir Yo quiero... Tiempo... Libertad Vivir en automático Sin prestar atención Momento magnífico Pura creación Viendo como el tiempo Se escapan tus dedos Escúchame bien Son estos ratitos Los que lo han sentido Yo lo que busco Tiempo para vivir Yo quiero tiempo para vivir Tiempo, tiempo para vivir Yo quiero tiempo para vivir Tiempo para vivir Yo quiero tiempo Yo quiero tiempo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me ha dicho que ahora mismo si quieres jugamos, jugamos en partido de copa. Así que chicos, vamos a darle caña, vamos a jugarlo, primer partido de copa. Ya sabéis que la temporada pasada, bueno, cuando fue el último esto, yo estaba en cuarta edición con el fondo donde empecé. Hice doblete, casi hago triplete que perdí en la final. Así que contra el Chorio y el 8 fue, me parece, no, contra el Perdi. Me parece que fue contra el Perdi. 2-1 que perdí, así que fue un partidazo. Pero bueno, estuvo muy bien, pasé el primer año, hicimos doblete y estuvo cojonudo. Así que chicos, ahora mismo veo hasta ahora. Muy buenas tardes chicos, qué tal estáis chavales, bienvenidos. Vamos allá. Venga, a ver, a ver, por aquí se me escucha bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver el chavito de este cuando me quiera, vamos. Bueno, tengo partido de copa, quiero ver una cosa. No se me olvide. Aquí. La emprega de viento, todo liga, ¿no? La de copa. ¿Qué ángel o no? No, 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 no. Como este Rubén, Rubén Rodríguez me tengo que pelear para la liga. Pero no puede ser, porque estoy de Rubén. Cinco, tres. A tu copa. O al en casa, o a que ha pasado. A casa, a que ha pasado. Sí que vamos, ya chavales. He cambiado la formación chicos, he cambiado la formación. quiero que lo veáis vale mirar he hecho una cosa he puesto he vuelto o sea que puesto ahora a muriño estoy con muriño con esta formación quiero probar así y he puesto está también como está porque me he copiado pero a mi forma mi forma manera me gusta mucho jugar a ese chaval aparte juega muy bien el este como se llama el que juega y escucha de fondo mi hermana vale que lo sepáis Arsenal Style o así se llama chivas este chivas este chivas este chivas es por coño no por debajo de de Arsenal Styles siempre el hecho es muy valiente porque juega con esta formación en la principal el cabroncete así hasta este suelo está haciendo algún evento o algo así hasta cuando tenga pero yo he visto cuando de ahí en con gente con atales rápidos con atales rápidos con esta formación el cabrón y la vi el otro día digo hostia puta y eso me gusta meterme cuando va a cambiar va a acabar la temporada no va a renunciar y todo meterme aquí va primero cuáles las formaciones que le gusta cada uno voy viendo digo hostia tío a ver qué tal y me encanta esa formación digo voy a ponerla pero a mi manera estuve viendo la de la de Catalan este que como siempre es la de Calajar perdón y bueno esta de siempre bueno y entonces vas entrando digo hostia de las que he visto pues digo hostia y me quedé con este y esta es Guatinista tengo que ir con él a 11.11 con Guatinista hacía tiempo y hacía mucho tiempo así con esta y aquí paso tiene el coleguita cabrón vale a mí tenemos también a test que es Kidarni también viesta digo hostia esta no estaba mal lo que pasa es que es muy cerrada arriba subo para pimponear viendo de pase a pegar para hacer paredes sabes que hay que usted tenga espacio de tener movimientos en equipo ahí está viesta y de todas estas que estuve viendo y digo hostia y digo voy a hacer la de este pero a mi manera vale entonces cogí la de este tío la número uno que me enrolla un poquillo y debe hacer la de mi manera y la he puesto ahí vale en vez de un tiro izquierda le he puesto dos medio centro vale que está aquí está a ver que la utilizo cuando me haga falta no por probar no me gusta yo tengo aquí juntito aquí los dos la que le puse yo medio centro y medio centro y me puedo ponérselo lo veis si no medio centro y me voy a jugar y se lo puse va de puta madre y bueno aquí no pude terminar tuve más estaba reventado estaba cansadísimo tío aparte no pude tuve que ir al fisio y tuve que hacer cosas ya se hizo tarde tío partidos y tarde y no se hace que me apunta a mí creo que ponerme a punta porque yo me apunta que venga a recibir vale entonces no sé qué hacer por otro está que sí qué pasa que de ese de aquí el museo me baja mucho tipo 24 es el prematismo de musiela no quiere poner otro enganche el prematismo eso entonces qué puedo hacer voy a poner quitar a cico vale pone aquí a 8 y ahí pone por ejemplo a raúl o digo por ejemplo sí y cada una cosa así vale que va a hacer aquí cambiar esto no tiene apunta y meses pero me sí de delantero enganche y a recibir vale ahí está vale esa es mi vida bueno está aquí para abrirlo un poco y vuestro aquí más el balón este bono defensivo no creo que suba y en defensa voy a ser arriesgada y bueno y de momento también tengo aquí que es como la de ayer mientras en vez de con atalles rápidos en cuanto a que vale todos aquí y cuatro arriba y esto es eso va a ser este deslace y defensivo los dos de centro de todos los laterales para que no suban y atacamos con seis incluso con vieira que son siete tíos y bueno a ver qué tal aquí voy contra la con que ya sabéis que vengo otra gente y ya está así que y están actuales un partido me ha tanto mucho que me diga lo que sea me ha hecho para crear que me van de este me ha hecho una encorreguita que me dice aquí y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba escribiendo el chaval que trabajaba la copa Le manda el código ¿Manda código? Le manda el código Le manda el código que está diciendo que tengo copas de pez manco Ha vuelto otra liga Y... Gracias para avisarme porque no me da ni cuenta Y me va a escribir Me va a pasar el código ahora Y a ver qué tal Voy a jugar un poquito antes de De darle así a donde el código Probablemente voy a ir corriendo Tome de contacto y a que tal Nunca he pasado a jugar más veces, jugué la temporada pasada Bueno, la última temporada de lugo Que jugué... Que gané la liga Bueno, la liga de cuarta división que yo empecé en cuarto Que fue el peor año que empecé Ehm... La liga, la copa del rey No, gané la liga, la champions Que bueno, la Europa League en ese momento era en esa liga Y... Y... Llegar a la final de copa Me da gusto ver estas cosas Cuando nos sentamos a disfrutar De lo que más nos gusta de este deporte Que siempre conciera la máquina Y traernos de vuelta al viento Vale, entonces, bueno, aquí está esta temporada La verdad es la señora Que la chula va a haber sido fabuloso ahora Veremos que el partido Se queda para mi juego Deja cogermente este juego Eso es, venga ahí vamos a ir Vamos a ir a la fuga Vale, mira, ya me ha dado el código Vamos a ir a la fuga Vamos a ir a la fuga ¿Qué te pareció el partido de ayer entre el Dortmund y el PSG? Ehm... Yo lo predije, le dije a ojo con el Dortmund Porque ya sabía como jugar al PSG Yo dije que iba a ganar el Dortmund Me da la sensación que en el Dortmund Sé que florejaba mucho fuera de casa Pero que ganaba el Dortmund Porque es que le vuelvo bien la ida Y de meter un gol El PSG depende mucho de Mbappé y Dembélé Así y todo de manera el PSG que reconocerlo Tuvo mala suerte Ha dado seis palos en los dos partidos Es decir, dos en la veída y cuatro en la vuelta Pero así es el fútbol Si no sentencias No tiene goleadores en sí como sea Mbappé O... En Gonzalo Ramos ese es muy flojino Muy, muy flojo Vitinha es el que merece la pena Es buenísimo ese muchacho Vitinha, Barcola tampoco está mal Pero Mbappé estuvo muy anulado Estuvio muy marcado No sé si se pone nervios de la presión No estuvo muy fino tampoco Entonces creo que influyó Y el Dortmund definitivamente es alemán Es que es alemán tío Los alemanes son equipazos muy buenos en ese aspecto tío Que es así De hecho ya hicieron en los PSG Al palo del Dortmund Al palo del Dortmund ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres un puto crackpato ¡Ja, ja, ja, ja! 19... ... 23... ... 10-13. ¡Qué cabrón! este jueves sale el palo del palo del reguero y el palo de esas de sale en el periodo de vuelta, que cabrón, ese buenísimo bueno partido de otra capa, chao chavales después del mantenimiento se viene tremenda carta de 105 el poste y el travesaño del dormón, si, 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 una carta espectacular, aparte va a ser con impulso y te puede jugar en todas las posiciones del campo yo creo, mejor que el portero o defensa tío, porque es una locura, el portero también para muchísimo, el portero, el papel, ¿no? Pobel, como se llame, el portero del dormón para también mucho, tío, eh, claro, la cagada, para mí el gol del primer gol que mete el gol que mete el dormón, es cagada de para mí, de la loma, eh, un tío de 1,96, un centro de la área chica, le pasó como la ida no sale, tío, para como, no, tiene como miedo, tío, o sea, no, despeja la con los puños, hace así, pongo, encima cubre al tío más alto del dormón, que es Hummel, que es para mí, fue el MVP del partido lo cubre, hummel en la cantera chiquitito, que bajito, tío, estamos tontos, como pongo a Marquinhos con ese, no a que Marquinhos tenía otro delantero, pongo otra defensa que esté con él, tío, eh, o sea, alto tío, es que si, no, entonces, tío, ¿me entiendes? es una mierda, colega, entonces ahí viene el gol, ahí viene el golito, vale, qué puta, dónde está el patio, vamos a ver, vamos a ver qué tal, pues nos damos así, entonces, voy a poner a este aquí ahora, Messi como siempre, me toco los huevos ahí, siempre, como siempre, Messi ahí todo en los cojones, parece una cosa, ala, ahora sí voy a ponerlo, tío, que pasa, pierdo el enganche aquí de este tío, que paga pase, de puta madre, que es Messi, pero este tío que nos pase también, yo tengo la foto de los peos de Twitter en Twitter, ve la verdad que foto va a ganar, cabrón, hostia, este está mal, no, bueno, mal, no, sino que no está, te vamos a advertir igualmente, vale, el juego así, vale, hostia, se me va a pedir, se me va a dar ahí, con Simiano también, vale, 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 una clásica, 4, 2, 1, 3, 3 centrales, han coido ahí, mira, centro de centrales, vale, 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 tapamos aquí, machote, Vamos a ponerse fijo, con papel o con este, con armar tío, con armar, por regate, vale, después esta, digo yo, que esta es la de difícil, esta aquí defensiva este, aquí vamos solamente. A ver como es. Tio, Buffett lejano, cercano, secundario, un zurdo tío. Pone un zurdo. para la izquierda hecha en el día mandas tú después de suerte de copas copas mancos chicos copas mancos volvemos a la competición que se tuviera un descanso los chicos de esto de las que hace la liga y bueno otra vez a la nueva chanove champions de copa y liga de momento vale así que chicos vamos allá contra capa chao no es de vuelta, es de ida y vuelta si no es esta penalti y todo ostia se la cogió que maravillosas imágenes en un mar de coro de campeones y zumbidos de ambos equipos por parte de la liga parte de la afición aquí presente esto es espectacular sin duda esto va a servir de antesala para los siguientes 90 minutos de acción y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón un pase en busca de opciones menos mal no ha sido lo bastante decisivo y tuvo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa otra vez no me importa reconocer que en mayor o menor medida todos hemos venido hoy a ver a neymar un jugador capaz de cambiar el partido con alguna de esas genialidades bien, 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 ahora entiendo las siglas del PSG pendejos ya ves que lo de para ti quien pasa hoy entre el Madrid-Vallon yo creo que el Madrid porque está en su casa tiene más ventaja ahí en ese aspecto pero no me fío del Bayern porque va como el Madrid-Baja-Reones es un equipo muy curioso siempre hombre, se veían las intenciones de desesperación pero sí, sin iguales va como el Madrid-Baja-Reones vamos, muévete tío me ha pasadao mi equipo, tío eso es, se ha posicionado muy bien Messi ese pase no ha salido limpio la cosa había empezado muy bien, eh el equipo estaba respondiendo ¿dónde vas, tío? ¿dónde están corriendo? muy bueno se pase, muy bueno se pase, tío te pillé ahí, se vio a ir allí me hambre es rápido, vamos a ir qué pesadilla de juego, de verdad se juega mucho por aquí, me estoy dando cuenta, eh vale, ya da pausa va mucho por ser ya lo, va muchísimo por ser un descanso que viene de perlas, eh no se me ocurre cómo ha podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices uy, casi me ha venido del paseo, tío me dejo mucho por aquí me va ¿qué pasa, Kobe? ¿cómo estás, amigo? para ti va a ir a la pena de tirar a Haaland cazagoles ¿qué pasa ahí? hay que verlo hay que verlo, hay que verlo hay que verlo, hay que verlo primero verlo, no tiréis sin saber todavía primero verlo Pato 187 Pato 187 Pato 187 dice, ojo con el Thiago Silva que va a salir puede que esté chetado ya que es su última carta destacada con el Chelsea y Konami siempre cheta las cartas de los jugadores cuando se van de un club sí, cuando se ponen ya se van a la tirada vale, es de aquí vale, es de aquí no es burro, tío bueno, nada es eso, hombre nada es eso espera, tío un descanso que viene de perlas, eh no se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices bueno, Dios, Ronaldinho estás de creador de juego, tío parece que estás de delantero, colega se pone a desmarcarse como un loco, tío no sé, con qué sentido hace eso, tío se pone a correr y desmarca y es creador de juego no entiendo por qué hace eso Ronaldinho, tío ¡Poño! está bien, bien ya no está, bien tapado ahí mira qué va, eso es joder, Ronaldinho, tío es que eso es voy a jugar con este siempre voy a jugar con este yo tenía mucho mal otra vez mira, ¿por qué juntáis todos aquí? por favor mi equipo se me juntan todos arriba tres, tres tíos ahí no sé por qué no ha sido bastante intensivo y tú no que vayan a gustar de muchas malas tiene que buena vestida ahora sí ahora sí mira arriba mira algo vamos 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 vamos, joder vamos, hostia algo olea, chicos pedo de Witt de Thiago Silva es porque el último normalmente con a mí siempre el último si hacen eso para ti va a ir a penalti de cazagoles tienes que ver lo primero este co-de espérate a verlo, tío ojo que tengo Silva para salir a esa la vida antes y tengo un jugador de GP bueno, ahora me lo dice tío, vale perdóname, gente que estoy poniendo la copa de la copa esta y cuidado, chicos cuidado no quiero perderla nuestra, vale, chicos se la ha pasado un jugador invisible porque vaya bueno, por todo ahí, chaval yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor Pato 187 Pato dice me da curiosidad el nuevo Haaland que va a salir ya que es cazagoles y va a estar potenciado a ver qué tal a ver, normalmente los Haaland siempre son cazagoles Pato siempre, siempre son cazagoles bueno, algunos han sacado hombre de área pero si todos son cazagoles, tío siempre bien tapado ahí bien tapado ahí una buena oportunidad de contraatacar míralo míralo joder, la pase, tío le he dado atrás, tío a ver qué tal sale será como Haaland fuerte y corre han seguido dos cazagoles contando este que va a salir no, tío hay otro más tengo yo todo de Noruega son peces de Wick uno de Noruega y otro más me parece creo que son tres creo este code no estoy seguro no te puedo decir que sí creo que son tres y tengo dos también el GP es cazagoles me parece si no recuerdo mal me da mucho gaso tampoco porque te has tu razón sabes que queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival es que era lo de juego es que era lo de juego este hombre es que si fuese no entiendo la ventaja es mínima que salen corriendo con mis hijos voy a tirar ramos vale, vale está bien está bien mira retrocedida baja un poquito esto juega mucho convención aguantaba mucho me recomiendas usar a Wanbisaka si es que el rival tiene un delantero demasiado rápido si es que el rival tiene un delantero demasiado rápido es buenísimo es Wanbisaka es defensivo pero también es defensa de juego de atreales de hecho de juego es rápido de defensa un 80 que no mide 85 que no es bajo me refiero si te voy a uniendo tío te lo usa mucho a Wanbisaka Pato 187 Pato dice Luis Suárez que va a salir le cambiaron el estilo de juego de enganche a cazagoles pero viendo las cartas actuales de Suárez siento que va a ser algo mala ya que Suárez ya no corre ni troca ni camina literalmente se arrastra de gato llorando mucho de la Bambia no tiene lo suyo no nada mucho de la Bambia la indecisión es letal en momentos cruciales ese valor no va a llegar a su destino joder que pasa a mi jugador por qué le pasa a los pases ahora tío estoy jugando nivel 13 pase para que estoy jugando nivel 2 Luis Suárez su juego tiene muchísimo gol muchísimo de todo pero después seguro en velocidad y resistencia es una mierda tí lo verás ah pues entonces coge los 10 que te hace falta fíjalo no tenía buena pinta pero la defensa ha sabido salir al paso si me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión si Haaland tuviese mínimo 77 de equilibrio ya no sería tan tronco hombre el tronco si también es por su tamaño y la conservación de balón no es por el equilibrio solamente es lo que hace que pueda conducir balón ¿sabes cómo te quiero decir? joder me pasa te voy a ir de verdad tío con los pases colega jalarnos por el equilibrio que se atronco el equilibrio lo que hace es que tu aguante el balón corriendo conduciendo lo que hace que se atronco es porque tiene poco regate y poca conservación de balón es lo que pasa la conservación de balón lo que hace es agilidad y la aceleración por ejemplo ¿me entiendes? por el frío te doy toda la razón Pato 187 Pato dice de hecho resolviendo la duda hay 9 Alans hombres del área y solo 4 cazagoles regalos así no se ven todos los días estupendo corte este es un claro ejemplo de que no hay que atender cuando se juega la contra exactamente esto no hay que atender no se dispara por mí no han conseguido transformarla bueno bueno una tras otra se mueve loca se mueve loca la colega ahí está está aquí ya estás boceando ahí y ya ahí está metamos aquí a Messi que esté muy bien así porque a Messi seguro va a hacer mucho más daño ya veréis como a Messi le hace más daño aparte es enganche me gusta los enganches con contraataque porque vienen a recibir no siempre se lo desmarcan de hecho resolviendo una duda hay nueve jalan hombres de aria y cuatro cazabales ¿ves? yo sabía de a cuatro ¿has visto? este pato lo sabía yo así que esta sería su quinta versión cazabales para jalan sabía yo de a cuatro ¿ves como sabía yo? ¿ves como yo lo sabía? ¿ves? 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 si yo sabía yo voy a enviarlo si voy a ponerse ahora ¿para qué está haciendo él? vale cambia Messi de lado me gusta con Messi voy a ser la cabrón con Messi de lado vale yo sabía de a cuatro no tres me había dicho antes creo que había tres creo que cuatro yo sabía de a cuatro ¿ves? ¿ves? ah, 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 ah lo sabía no estaba seguro pero ¿ves? al final ha acertado fú, saca de língas o sea, míteme la dona por ahí fú, fú fú un gol chulo mete otro bán fú, fú 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 ¿qué haces, tío? que no es malo esa monta, güey esa es, vamos ahí ahora sí lo hemos pillado ahí vamos ya se ha movido un lado vamos chicos venga va 2-0 venga lo hemos pillado ahí hostia he llegado bien que bien menos mal que es Chana Tip no es muy goleador si no, cuidado me la lía es nota para arriba para arriba para arriba aquí está aquí este hombre vale bien bien tapado qué bueno es que me parece una cosa vamos 3-0 vamos 3-0 chavales cuidado cuidado aquí ahora eso es Messi vamos Messi ahí bueno Messi bueno mira arriba mira arriba mira arriba mira arriba mira arriba 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 ahí eso es mira eso es vamos sí señor vamos chavales 0-4 venga no puede ser no puede ser no puede ser puede ser tío una frago a ver cómo está este hombre ahora vale ahí va ahí va ahí también aquí le van bien las cosas ahora la única duda es cuántos más goles perfecto daño fuera y ahora si aquí puedo meter por ejemplo DSD Azico oh Raúl verde Azico vale oh no voy a meter a Nimar no que tengo Messi vale el partido se va a reanudar tras el cambio lo hemos apretado lo hemos apretado y hemos puesto ataque ahí se ha notado Pato 187 Pato dice crees que vale la pena tirar por el Van Dijk de la casa de la liga inglesa pero viendo que la carta de Van Dijk ya es regularidad firme y esa carta todavía es regularidad normal crees que valga la pena tirar todavía por esa carta yo ya tengo yo de Pato yo ya tira si quieres yo tengo uno normal también y tengo todo así y si me hace la pena es Van Dijk es Van Dijk siempre siendo una carta siempre siempre yo sí yo me quedé con el dominativo de Van Dijk que es buenísimo porque es una carta que me da puto sí no puede con la presión trata de colarla entre la defensa Maradona ahí ahí va el cambio de sector un pase espectacular dispara vamos merecido chavales chavales porque la jugada es muy buena tío golazo de Leo Messi golazo de Leo golazo de Leo Messi está flipado con entrevistas vamos 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 sigue así ahí fuera bien chavales bien 05 primer partido vamos está bien está bien está bien espectacular Luzo ataca por él y se ha notado se ha notado leje la foto aquí foto finish ahí está vale qué jugador qué suerte he tenido chiquito ¿eh? este mes después del mantenimiento el pase de partido está en el 50% de descuento yo quisiera repetirlo y tú también ¿verdad Julio? mil gracias Carlos chao 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 si ya tengo una foto recordemos que este mes después del mantenimiento del pase de partido cuesta el 50% de descuento correcto Pato bien dicho lo dije también yo antes de ayer que cuesta eso vale exactamente eso es va a costar el de 500 a 250 y el de 1500 que el de 1500 500 no 1500 vale así que aprovecharlo porque viene muy bien de entrenamiento te da en renovación te da en consulta activa vale mientras el contraseña nada hay que tocar nada ¿no? 19,43 84,50 yo creo que no iba a cambiar nada justo yo recuerdo yo recuerdo no hay mucho caso pero aquí no hay camionante yo recuerdo hay que ponerle 6 no pero aquí no lo sé creo que ya está vale quedan un 05 donde decimos empate veamos otro partido de desempate vamos 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 allá venga partido de vuelta hemos ganado el partido de ida 05 eso sí no hay golaveraje ni nada si él me gana me ha ganado gana él y gano yo vale si me mete 5 empatamos y voy a poner un desempate eso sí tiene que ganar uno de los dos vale para que lo sepáis me pone más monumental voy a poner este me gusta apretar la vuelta tío a ver el niño me está gustando de nada se lo juro tío no me gusta vale a ver si como está ese está bien también uff como está cico tío por la cico ahora sí todo por la cico no mucho pero se ve por aquí y aquí voy a poner esto otra vez también al revés ahí está ¿qué pasa? que hay es cazagol yo creo que vengan para tocar pongo SB y ya está así viene a considering ¿vale? está bien Tío lo que hacer es poner como antes ahí SD bueno este sí puesto Neymar y Mbappé, igual que estaba antes, esto es mucho jugar por la derecha he intentado taparle a Mbappé, creo que ahí le hay que hacer daño voy a intentar taparle, como no jugo de cómodo faltas, lejano Albertini, que este es buenísimo, ya me sabía ser tan bueno, pico, cercano a ver, un zurdo, izquierda, pico, derecha, penaltis, vale no pues, estamos partido de vuelta, así el chico, también tengo de liga, pero quiero ver dónde está, tío tenemos hasta el domingo para jugar Pato 187, Pato dice, yo siento que el pase que cuesta mil monedas regularmente no vale la pena, ya que literalmente solo te dan dos contratos de tres estrellas, cuatro contratos de cuatro estrellas, y solamente dos contratos de cinco estrellas, y bueno, literalmente el pase de 500 prácticamente te da casi lo mismo, te da dos contratos de tres estrellas, y tres contras de cuatro estrellas, creo, y dos contratos de cinco, literalmente sale mucho más R yo por eso cojo siempre el, no es pregunso y valioso, porque ese que tú dices exactamente no está tanto uff, hubiera visto cabrón uff, hubiera visto cabrón muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte en Buenos Aires, cada partido se siente especial quizás más aún aquí, en el barrio de Doñe oye, que suerte, tío un sitio famoso por ser el hogar de uno de los pesos pesados del fútbol sudamericano el River Plate por si acaban de volver, no se han perdido casi nada ostia, me ha quitado, tío eh, cuidado, tiii que bien se mueve el cabrón de este, tío de Romario, tío eso es la cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo pero cuantas veces la indecisión es letal en momentos cruciales la jugada pinta bien, buenas combinaciones y avanza regalos así, no se ven todos los días hombre, se veían las intenciones desde su casa no ha sido lo bastante digo que falta, no? el John Boyce logra conectar sus pasos vamos, que veo un tío, que bien me hemos pillado ahí yo no sé, pero como siempre el segundo tío el valioso, no? como el premium, porque es que es muy parecido te da un poquito más de, creo que de entrenamientos el, 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 el premio un poquito más de moledad, eso es verdad te da moledad te da moledad el premio te da moledad te da, te da, te da 250 y te da 300 y te da 300 seguro que esto pone las cosas muy interesantes ahora, los contrarios van a haberse obligados a descargar más y a generar más espacio voy a hacer a más goticia bajo tío disparo directo a las manos del cancerbero uy, no lo le digo puede hacerlo mejor, simple y llanamente la ocasión era brutal y la juega hacia la izquierda el John Boyce afianza su ventaja controlando el balón sobre el tercero que pena tío, que tanto soy tío, si lo doy normal yo no me hace eso tío, no he notado tanto disparar llevaba la potencia y la dirección perfectas voy a dejar esta repetición de la rogueta pato 187 pato dice irregularmente los contratos de 4 estrellas o de 3 solamente sirven para las cajas de la liga japonesa o de la liga mx o de la liga turca y muy regularmente o es casi imposible ver un jugador de 4 estrellas en los contratos nominativos ya no se ve, ya es imposible ya no se ve, ya es imposible lo dibujo ya ya no se ve, ya es imposible lo dibujo ya en condiciones o en ranking por ejemplo pues jugaba con equipos así como el 21 por ejemplo entonces es tontería tenerlo ahí tío la verdad es que este tipo de disparos son siempre una pesadilla para los porteros una pesadilla es que con la defensa en medio hostia mi hermano ahora deben remontar dos goles dime David ve a mí hermano llama, dice que llame si no te podemos abrir claro si no te podemos abrir no es que va ahí, ahora sí y si no se puede ah tío otro agua ahí se pase tío ahí yo voy ay que corte se me ha quedado tapa tapa ahí tapa ahí tapa ahí eso equipo eso Pato 187 Pato dice recuerdas que la primera caja de los players of the week era con contratos nominativos cara de gato llorando de risa jaja que tiempos aquellos si es verdad no me acordaba yo de esa caja es verdad no me acordaba de esa caja ah me la he visto bien el cabroncete bien mira también falta no este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar bien, bien, bien vamos chavales vamos, vamos era con contratos nominativos verdad tío era guapísimo qué época esa una de esas parece que sale de esa porque qué mal el pase se nota que es un droopening que en un momento de pasen que en un momento de pasen que en un momento de pasen eso es que pena tío me ha pillado muy bien eso es tío bueno tío este guardiol de que me tocó es buenísimo eso es que ven aquí mira 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 me ha quitado tío esto me ha tocado un pelín pero te me ha quitado yo creo que hasta era mejor lo que pasa es que tienes que ya te lo es posible para poder hacerlo pero es mucho divertido porque si te pone eventos para hacerlo para ti chavales es una de mis hermanos si estoy jugando una copa la copa pesmancos con la copa pesmancos pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% 2 a 0 el ritmo de la primera en el electrónico es un paro Pato 187 Pato dice un dato curioso es que la primer carta de Belligam vino esa caja de nominativos y en números no era nada mala en ese momento estaba algo chetada que no tenía que se acuerde no es nada no es nada pero no se acuerde share seguir un par de stretcher digamos vamos a caer hay que contar tampoco eso Y el balón vuelve a rodar He puesto eso para que haya apagado eso Oh tío, 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 tío aquí, chavales, perdón, perdón, perdón Fuera, fuera, perdón, perdón, tío, fallo mío, tío Es que mi hermano, el cabrón me ha liado Sí, estoy dando la copa Me jugué a la gran ley de 5-0 Mira, mira, ya no, ya no, ya no Eso, mira, ahora sí de cabeza arriba No de cabeza, cabrón Oh, qué pena ¿Qué onda va a haber partido? ¿En casa, al final, el móvil? Con el móvil lo va a haber, ¿no? Yo voy a ponerlo ahí porque he puesto Si es que yo he puesto el cabrón y por eso hoy no se me va a parar No, si yo lo veo ahí, el notificado lo tengo yo Sí, es más grande, sí, larga Es que no me suena a mí, ya veis, no me suena ahí de mí Sí, no sé Sí, sí, está para ahí Sí, me la seguiré buscando, pero es muy raro porque si no yo hubiese dejado yo en el cajón Con las demás llaves Vale, Nelete Pues yo estoy ya había cagado Sí Yo creo que no me he lanzado en la lista, al final ya veo lo David, eh Es que no me suena, tío Ahí viene el cabrón, me la quita muy bien, tío Eso es, se ha posicionado muy bien Cuánta la guía y se va para arriba, eso es Hostia, no se la deje ahí con a mí, tía ¡Uy! Acojonado de la vida, caraculo ¿Qué se iba ya? Sí, porque yo había partido, dice ¿Qué se iba ya ahora? ¿Eh? Y trae jugadores interesantes como un Marcelo del Madrid Que es literalmente su única carta en todo el juego jugando en el Madrid Ya como aquí Eso es Que viene a cambiar rápido el cabrón Que también se cambia rápido ¡Como ahora! Tomijasu Pero no entiendo porque mi equipo se me junta ahí No entiendo por qué, mira ¿He visto los tres? Se me juntan los tres ahí, eh Mira, 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 mira Voy a acercar este uno del otro Pero tío, pero no entiendo lo de leao Que estás de delantero, máquina No entiendo lo de leao, tío ¡Ay, qué pena, tío! ¡Parece que buscó! ¡Eso es! ¡Echo el le hago, tío! ¿Por qué decirle el le hago al juego, tío? ¡Parece que buscó! ¡Albertini! ¡Pases precisos y firmes! ¡Ahora es justo cuando necesiten abusar de esa velocidad! ¡Uy, qué codo el pelón! ¡Tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, tío! ¿Cómo puede ser que no llueve? Llega nuestra, se le da la vuelta aquí abajo Por ahí, eso es, equipo Eso es ¡Qué bien leao, tío! ¡Joder! ¡Vamos, hombre! ¡Ande, vas! ¡Que me ha pegado a mí! ¡Este cico, colega! ¡Abrete para arriba mucho antes, te tronco! ¡No! ¡Es nuestro eso, tío! ¡Esto se pone de espalda mi jugador, tío! ¡Yo no entiendo esto! ¡Albertini! ¡Buen ejercicio de posesión ahora! Codevalen dice Wan-Bissaka es como un walker Y podría colarse Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado una buena jugada Tendencia era buena, sin duda, eh Pero no encontró su destino Llegas ahí Eso es, qué buena, tío ¡Ven tapado, tío! ¡Ven tapado, capachado! ¡Ven tapado, tío! ¡Ven tapado, tío! Pato 187 Pato dice Me preguntó ¿Cómo pasamos de literal Que Konami sacará packs de jugadores Cada actualización a literalmente Que si quisieres cartas checadas Tienes que vaciar una caja entera A quien habrán despedido en Konami Para que ya no salieran más packs Como el de Messi 2019 O el de Neymar del PSG O el de Alexander Arnold También del 2019 Cara de gato llorando Pues porque... Yo que sé Me buscan lo más fácil Hacen menos trabajo posible, tío Es que... Cuanto menos trabajan ellos Más que aún es mejor Que irá Albertini Vigo Escoge de fábula Está hecho un mago del balón Ah, tío Ese balón no va a llegar a su destino Esa es la pilla ahí ¿Sabes? Pues pasamos así por eso, tíos Porque los packs Los packs de jugadores Cada actualización Literalmente Que si quieres cartas checadas Tienes que vaciar la caja Eeeh... Entera a quien habrá despedido a Konami Para que ya no salieran más packs Como el de Messi 2019 El de Neymar Y el PSG O de Alexander Arnold Si salen Lo pasan de otra manera, tío Y lo hacen... Ellos si te das cuenta Konami Es... Es como la ley Del menor esfuerzo Y rendimiento Ellos van a pringar Para hacer conocimiento Por ejemplo En poner Un mercado libre De jugadores de venta No van a poner FUTCHAMPION Porque es más trabajo ¿Qué pasa? No lo hacen Como ya no se hace Como... No se paga Como el de juego entero Si no va por... Es online Pues nada Yo te pondría Por ejemplo Un litamaster Pondría más cosas, tío Yo no sé Por qué no pongo Una de esas cosas De eso Tal y absoluto Un minuto En tiempo reglamentario Mira, mi házico Uff, ¿sabes? Os pondría por ejemplo Un torneo todas las semanas O cada 15 días Un torneo, tío No... Cada mes y medio Dos meses Este pone un torneo Un torneo de mierda El mejor de 15 o de 80 partidos No, tío Un torneo que sea de 20 partidos Y se acabó Y no puedes jugar más partidos No, que tú acabas el torneo Y sigue jugando Los últimos 15 partidos Que no, tío Tú juegas 20 partidos Y cuando acabe los 20 partidos Se acabó Y está Y a raíz de esos partidos Pues te van dando Dando premios Y ya está, tío Donde quieres que das el puesto Primero Porque te den muchos GPs Te den de posición Te den cosas que te medesca Hay un montón de cosas Y te das a jugadores De épicos De tal Y así Pero como lo hace Esto a gente Que lo hace como un puro Pues nada, tío Lo hace Entonces, pues El ejemplo está Que se repite en las cajas Tío Repite en las cajas De de cuenta Chao, chao 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 No trabajan, tío ¿Sabes? Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ese otro? ¿No sé tú, no? ¿No sé tú? Que viene mi hermano Por eso te da a jugar Pato 187 Pato dice Me recuerdo que por esos tiempos Toparte a ese Messi Del 2019 O a ese Neymar Era una pesadilla Porque en su momento Estaban muy chetados Y actualmente Toparte con uno De esos dos jugadores Es prácticamente imposible Ya quedan pocos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el Mbappé Big Time Que sacaron? Que era buenísimo También Tiene la vuelta a ver Si es eso Han metido impulsos En esa época No había 100 No llegaban los jugadores a 100 Bueno, esos jugadores 100 Ya está 99, 99, 98 Mira ahora 105, 106, 103 Después ha puesto entrenadores Que te suben malos Estas de los jugadores Es decir Como sigue así Que llegamos a 115 120 al final Que absurdo Tío Pon más contenido Ya tenés todo esto Pon contenido Lo que pasa es que es más trabajo Necesita más gente Para pagarle No se hace el problema Ya estamos ganando Dos partidos Chavales Así que Yo voy a visitar al rival Muy bueno Tío Si no sube después Pero de verdad Si esta gente Se la ocurre un poco Tío Había potencial De cojones Mucho potencial Mucho 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 potencial Este fue el partido De jueves Pero Porque esta gente No quiere No sé Porque la verdad Es que no lo sé No sé Cual es su cabeza Que están pensando hacer No sé Porque dice Que no quiere Crossplay No va a poner nunca En la vida Es mentira Es mentira De ya por el vestibulo 11 vs 11 Pero todo eso Que pongan Es más trabajo El 11 vs 11 Todo eso Todo de trabajo online Más trabajo Entonces No pueden No quieren invertir Más en el juego Me refiero No como hace fifa Por ejemplo Que fifa Vale Es una mierda Pero tiene muchísimo contenido Esta gente Que trabaja Para hacer ese contenido Mantiene todo eso bien Yo no digo Que no pongan esas cajas Tú pongas esas cajas Y que cada uno haga lo que pueda Aparte tiene eso Pero Un poquito más de contenido Para que la gente Tenga más posibilidades Pato 187 Pato dice Salud el Mbappé Big Time A mi gusto de verlo Creo que es de las mejores versiones De Mbappé O prácticamente la mejor Ya que siempre estará En buena letra Y tiene la habilidad De pase al primer toque Cosa que sus otras versiones No tienen que Que solo hay como tres versiones Que si tienen pase al primer toque Si tiene Yo tengo el de interior izquierda Que hay dos o tres Y dos o tres Y dos Y dos Y dos Ahí está Y Andica De la lumba Play of the week Es que El gol Gol Que pensáis El gol Que le meten A este Al 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 PSG Es por culpa De una lumba Aparte del equipo Pero bueno Es un tío de 1.96 No puede Me entrar un balón Ahí Que el borde de la chica Que estábamos tontos Se queda parado Es que hace así Y se queda así quieto Compártelo defensivo ¿Dónde vas tío? ¡Sales! ¡Pegas con puños tío! Que después se hace un parado Antes de esas jugadas Se hace un buen parado Pero no sé por qué no sale Después los marcajes están mal No puedes por un tío De ese tamaño De esa altura Que hizo un chaval de la cantera Que no era Vitiña No sé quién era Cubriendo a Hummels De 1.90 prácticamente Y de los mejores del equipo De Borussia Dortmund Que para mí es el MVP Del partido Cortó un montón Y marcó gol Entonces eso es Mala concentración Muy acostumbrado Muy adaptado No sé Así lo veo yo No sé Bueno Messi ya la da La juego Por ponerlo siempre en C Todo siempre en C Siempre en C Queda por ponerlo en C Y esto no es para ti Pues nada Pues nada No es de esa dieta No está mal yo Vale, vale Pues nada No está el rival 3.111 Equipazo Equipazo A quien paramos Creo que Messi Neymar es mejor que ese Messi Pero ese Messi Lo tenía yo Y para que te cagas Entonces me hace un defensivo Con un Saga Alonso Y un midi a punta Vale Entonces puedo hacer el mismo Por aquí este defensivo Pero no le voy a poner a Beckham Te pongo aquí por ejemplo A este hombre aquí Y ese ahí debe apuntarse Por ejemplo Debo tomar bien Todavía hace paredes ahí Y aquí Marcamos que no juega A un Sefchenko Y que otro hace No hay más Pero no estoy seguro Y ahí por donde juega después Porque después todos Tienen una manía De jugar por un lado Para ser más cómodos Volar por otro Porque sabemos Jugamos automático Tengo que ver Donde juega Me voy a poner Tapa de animal Porque creo que esa carta es mejor Lejano Elan No hombre Mercano Con Darion Zurdo En la izquierda Derecha Penaltis Derecha Penaltis Vale Rematas Vale Vale Ahí voy a llegar Venga Jengibre Jengibre Me dice De que Le digo De este Que no hay Toma Ahora voy a ponerlo vamos chavales 187 y fue tremenda muralla y marco ayer cortaba todo y fue tremenda muralla buenísimo, buenísimo, fue el envidio del partido digan lo que digan fue el envidio del partido llega, llega, llega córner, los huevos qué manera de defender pases precisos y firmes la intenta deslizar a través de la defensa perdón, aquí a Macrile, chavales menos más llegaremos ahí no se me ocurre como ha podido fallar tanto al final el mejor defensa del juego lo tengo yo lo tengo yo es una locura de los mejores, no es el mejor, pero de los mejores de los más completos que hay de los más completos yo sigo el mejor, sí, porque tiene 188 es alto, tiene velocidad es una locura, es una locura es purísimo, lo tengo yo el Vista es espectacular me voy a mirar el pelo me voy a mirar el pelo me voy a mirar el pelo me voy a mirar de puta madre aquí fuera de la boca fuera de la boca me he mirado mucho en la base pero también los hay otros son muy buenos también pero sí, es de los mejores el mejor creo que es Araujo Araujo Vista que sacaron ese Voso Taigo eso es una locura es el mejor de todos lo creo este tío, mira el paso para correr por la izquierda Kante pues se la ha quitado así se juega la controla Messi te pillé joder con los rebotitos de regalo colega este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer que pesadilla controla bien tío es que no lo controlas bien tío de verdad por ahora ningún equipo ha conseguido vender la pelotita donde debe en la red parece un buen balón voy rápido voy rápido los huevos tuyos tu millas o quince no te va a estudiar dos millas es que de verdad pase lo que tarde lo que enreas tronca que te gusta tía eso es mira esa era vamos 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 joder tío vale estoy usando esa que de centrar y va bien como que fuera mía al final joder pero porque no se porque es rápido después me sé que nos bajó un 85 que mide un 83 no esta cosa es muy alto pero no va a ir no me refiero que no va a un 70 está haciendo de las suyas por la derecha a saber lo que drama como aquí en el juego tío no tenía muchas más opciones como te pone a la enrea claro como te van a decir que no va a ser siempre la lías me decime vale ahora voy y te quedas con lo que te he dicho no que de otra manera enrea si te pones a vacilar y al final la caga ve eso tío vamos coño joder tío que por qué no corréis tío que los primeros contratos nominativos del juego literalmente fueron una caja de la MLS en donde venía Carlos Vela y el chicharito y otra caja si Vela como una Vela era buenísimo Vela ese Vela era buenísimo tío por Dios después de eso después de eso vinieron los demás nominativos trata de colarla entre la defensa Codevalen dice mide 1.83 pero si lo acompañas con alto está bien creo bien jugado muy bien siempre es un titirero a jugadores que la miran ahí hombre tío pero no me imagino me refiero no es uno de los 70 si la defensa rival ha estado muy rápida y ya ha cerrado todos los espacios está clarísimo que sabéis que es el hombre más peligroso intenta y la pierna finalmente una larga se golen la verdad muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor verás tiene 83 está bien yo si mide 80 no estoy bien no puedo dar en defensa yo lo puedo llamar en vez de central central es de media defensa por ejemplo central derecho central izquierdo y el del medio uno alto ahí sí es muy rápido 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 corriendo de poco le ganan tío es un factor de confianza importante así que si mantienen la concentración del descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad esto no se les escapa bueno empate a cero y todo por definir la pelota vuelve a rodar el John Boyce deben alegrarse con el juego que están desplegando sin duda y se ve una cosa parece que lo de la primera tío lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue la gente pero es que yo de verdad eso que lo de la primera tío y mi equipo no hagan en punto caso nada lo de la primera y la para primero aunque le des mal ¿qué haces tío? ¿por qué haces algo? ¿para qué haces eso ahora tío? estás solo sin nadie de puta madre ahí tío y haces eso solo tío es que mira que pase tío está haciendo juego aposta tío no hacerme caso está haciendo juego aposta para hacer esto tío tío la envía al área la controla Messi buena combinación el tipo de movimiento llegas es que me va a dar minutos peso tío peso tío no puedo arreglar pase mucho porque si no me la lía el juego tío pero que hace mi equipo tío rebota un jugador mío por favor tenemos el balón tío ahora sí le pillaba vamos coño ahora sí joder tío tengo un cuidado tío los pases macho porque es que son súper imprecisos joder estamos jugando con los jugadores que son máquinas dando pases tío el pase de la barromerique pero me ha salido bien porque el pase de mierda si no te hace el pase de la paestra de la mierda cada espectro se ha dado te digo una cosa la chapa del entrada del descanso ha dado su fruto seguro esa es que bueno tío mira 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 de arriba eso es buen chance a la contra sin mapa no le pido el punto a Tobias Ronald va muy bien pero no le pido el punto me parece malísimo el punto de la maldita eso es eso es si me llega a salir no no ahí está va aquí arriba eso es mira eso es mira lo que te hago lo que te hago la pilosa encuentra bien a su destinatario la cosa tuve que me lo han estirado al equipo para que reaccione porque si no tío no da pase con el tío cuántas veces la indecisiones letales momentos cruciales no sabía hostia que me que me va a botón no se pase no se pase tío es increíble se pase tío me lo puedes explicar guarda abajo me lo ha pasado me lo ha pasado me lo ha pasado me lo ha pasado no es eso tío que hombre no hace cambios y es importante eso pero también voy a arreglar porque para marcar desde ahí es que es muy difícil y con las tareas muy bien y pues sube lateral vamos a poner a rato vale vale claro no hay no quiero me cacho donde al final se lo olvida y se cae mi jugador solo pero porque te caes tío no tío porque se cae mi jugador solo se cae solo mi jugador tío esa era me lo paso otra vez de mierda tío es que asco tío que asco de pases tío de verdad es asqueroso tío llego porque al final me giro hago igual que cosa pero de unos pases de mierda es el pase que ha dado ha dado bien mira como el estiro del pie despacio no es el pase más fuerte tío que asco si este otro equipo me gana otro jugador otro jugador otro jugador me gana me gana y se pone dos por delante que fácil la ha metido demasiado fácil para él bueno ahí está tercero nos agravo el partido para este otro jugador mira bien se va se vea chavales bien se pira tenemos vamos venga chavales hemos partido pronto de aquí a poco vamos si vamos a meter mira diago sirve de 100 Haaland de 102 y Suárez de 98 madre para este play de wiki Suárez va a ser muy lento acordaros este jueves Haaland de 102 98 de de Suárez y un tío sirve de 100 cuidado como he dicho este maestro antes aquí estos puede ser el mejor de los sirve a este chaval de afeillo aguanta bien si 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 este y este se juntan los tres juntos ahí, por aquí los tres no lo entiendo tío porqué, en tu zona que es esta en tu zona que es esta, esto puede entender que estos dos se junten, vale pero fijo que tiene que fijo ahí tío me juntan solo ahí, empiezan a mover y se juntan ahí es que no tengo ni pute no lo entiendo, no lo entiendo, no hay nada bueno, no hay nada no hay nada, qué tal ¡Increíble! ¡No hay nada! Sí, ya espera ¡Suscríbete al canal! Me gusta el CSP que tiene, también me gusta el de Johan Riffalena Ese también se ve muy chulo Messi está bien, va bastante mejor que pensaba Metemos a Costa Curta Metemos a Costa Curta Esta la otra, Costa Curta ¡Sigue a Costa Curta! 2 Así Así te va a ver, funciona Porque eres jugador de huecos, ¿vale? No tiene para ser primer token Uff, 5-2-1-2, cuidado, tú gel Hakimi por la izquierda Y Alexander Arnold Cuidado, vaya a tres centrales Costa Curta, de Rüdiger, de 99 Y Eder Militao Domeo Centro de Ataque Bueno, de trabajo, que son Cantelli Valverde Pedri de Clash y dos arriba Muy buena esta formación Si sabes manejarla es muy, 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 muy peligrosa Por lo que te toca mucho escogen Metamos a estos dos Lo que voy a hacer es como antes Para prevenir un poquito La escama aquí Ahí está Ahí Vale Así Y Te voy a poner intervalo, ¿vale? Lo voy a hacer Y el tío central Y así, si te pongo el tío central Te pongo ofensivo A Raúl Defensivo Porque ese Carrelero va a subir Tienes que subir por cojones Esta es la putada de aquí Como esta así Ahí está No hay goles Seguro puede que se utilicen los carreleros y central Carreleros y central No se creo, ¿eh? Pues estoy hablando de más Y después no juego así, ¿sabes? Vamos 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 Ya estoy empezando a estar nervioso Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Ufff, 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 ufff En el Elfiti me tiré toda la segunda parte de pie No me sentaba tío No podía tío Ahí de enfrente de la televisión ahí Mirando de pie Aguantando con ellos Ahí parece que está defendido con ellos Vamos Vamos Ufff, ufff Cuidado Venga, chavales A ver qué tal el chico este Tenemos una temperatura ambiente Muy agradable Ideal para los aficionados Que están en las gradas Nadie puede ponerle Ni un pero A este espléndido día Se nota que el ambiente está caldead Messi Como no paviles tú muchachos Veremos a ver Veremos a ver Como caza la perrina chavales Están siendo espectacular Los primeros minutos Están siendo Yo soy nuevo aquí Claro Pásenme fuerte por favor Menuda forma de demostrar autoridad Ay Qué sutileza Qué elegancia Qué definición Pero de dónde ha salido este guepardo Pero qué espectáculo eh Vaya carrera que se ha pegado Y encima finaliza la jugada Increíble Uy casi casi tío No entiendo por qué se puede conozco el balón Es igual Deparan tío Sé por qué Al no entiendo por qué se puede conozco el balón Al no entiendo por qué se puede conozco el balón No entiendo por qué se puede conozco el balón Es igual que no se puede conozco el balón ya empezamos esta formación te obligas a utilizar los carreros si no, no vale de nada ponerla se la da que no es se ha posicionado aguanta aquí eso es cuidado lo ha hecho ahí muy bien un descanso que viene de perlas no se me ocurre como han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar se da botón tío se va a puto a pie calma calma estoy corriendo como zumbados y se viene para abajo justo cuando viene para abajo es decir cuando yo voy a dar pase justo está bien ahí quieto y cuando justo se vea el pase lo que hace se ha hecho un pegui más para atrás o estaba más adelante pero bueno esta con mía por hacerme en pase donde va tío hay 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 tío a mí me desespera y estoy a nivel 3 del pase vamos esteā ha hecho un gol Сейчас No, no ha sido el mejor pase Candi Pedri Valverde Gheira Otro pase con dos ¡Oh! ¿Tiene que aprovecharla mucho mejor? Un pase en busca de opciones En busca de desmarques Trata de colarla entre la defensa ¿Será capaz de lanzar un contrataque? ¡Buen pase al hueco! ¡Buen juego de pies! Total, cabrón El equipo estaba respondiendo ¿Cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces la indecisión es letal como no da pase gordo como no da pase gordo es que yo como lo de más fuerte se que va otro jugador que no quiera ir entonces no lo de más fuerte se pasa no lo de más fuerte pero no lo de más fuerte como que mete ya pesada no lo ha pasado pero voy a despejarse me quitaba esta primera parte ha estado marcada por el equilibrio y la estabilidad si bien uno de los dos equipos ha conseguido desmarcarse se va con 1-0 al descanso es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros pero yo creo que también hay que deslizar a los centrocampistas han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque solo un gol de diferencia, 1-0 vamos chavales aquí estamos a ver tengo que poner el 2 de pases peor no se porque me da tío el 1 ya, el 1 está probando, va muy rápido porque va súper rápido pero tengo más temple entonces con los pases te intentaron jugar tanto en la pesadilla no tengo que intentar eso es tío ay que pena yo creo que lo más decepcionante es que ha pasado en muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor ¡ROMENIGA! ¡ROMENIGA! ¡Uy que suena el cabrón ahí! ¡Ay que pena tío! me ha salido el cabrón ahí de la presión ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves tú aquí? van aquí abajo mira joder tío es rebote aquí mira tu palito ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ir a pillar! ¡Vamos a pillar a contra! ¡Eeeeh! 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 ¡Que siga corriendo! ¡Que siga corriendo! ¡Porque si no es...! ¡Parece que la cosa puede ser grave! Pues he sido... ¡Vamos tío! ¡Pero...! ¡Esto es el amigo ahora, ahora, ahora! ¡Parao! ¡Carao! ¡Una carrera impresionante! ¡Pero se ha quedado sin opciones al final! ¡A mi me parece que al final había demasiada gente dentro del área! ¡Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí! ¡Eeeeh! ¡Que siga corriendo! ¡Que siga corriendo! Se había mejorado para algo, tío Mira el botón Mira el paso atrás ¿Cómo? Mira, ¿por qué le ha metido el pie a mi jugador? Que rompo el botón, tío Fíjate, macho Se la quitaba ¿Y no metió el pie? Tengo un sueño en vez de mis agamacitas Me da cuenta de que me ha mejorado Vale No te cae mi hija No te cae mi hija de la gran puta, tío Perra este Sí, ha sabido leerlo bien Y actuar en consecuencia Intenta colarla Un descanso que viene de perlas, eh No se me ocurre cómo han podido fallar Tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices La contra la Messi El árbitro pide Supongo que falta... Falta, falta, sí, falta Creo que el jugador se ha quedado calentito después de esa entrada Me ha asesinado, me ha asesinado el jugador, que jodas, tío Pero tú me metes aquí a Rashford, que está bien, tío Vale, ¿qué es eso? Si está puesto de medias Vale, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos Qué mierda de lado, ¿vale? A ver a qué pasa Vale, sí, igual ¿Me pegamos con esto? No sé si somos capaces de hacerlo No tiene efecto de cojones este pavo, ¿no? No tenemos el posible Un pelín menos, tío, un pelín menos Un pelín menos, tío Que el gan tiene mucha comba, tío Muchísima comba tiene el cabrón ¡No tuve camacho! ¡Qué cuenta de tal! ¡Mira, también! ¡Joder, sube tiene este pavo! Deja, yo lo de la gente, tío Es que... El mesio es 1976, dice Alex ¿Qué pasa a la mesilla? ¿Máquina como está? Esta noche, crack No se presenta esta noche Es... Pero importante es momento de mover el banquillo ver importan ya sabes que esto es ver es que dudado tiene el pase duda un huevo tío duda muchísimo el pase por dios que vas a ver me gusta aquello como se ha metido el cabrón no se lo quiere ir en el gacho de la lima vamos ahí es que asco de juego tío con los putos rebotes tío siempre así está entendiendo bien eso le rebota, le rebota, le rebota, le rebota coño tío que pesado que pasa tío que pasa tío colegas con la puta suerte macho y le rebota, le rebota coño así va entrando que pesadilla tío coño 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 joder tío le hubo un segundo de antes no coño de verdad que pesadilla rebote, va a ser 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 rebote, este y pum, pongo a la gol joder tío que asco macho nada, por ahí aquí mira, es por los pases tío, yo, los dos pases de equipo son mira, mira, mira tío, si no hubiera tío, que estabas entrando solo no te vayas para abajo tío claro tío, a donde coño vas tío mira, a donde coño vas tío vamos a perder el partido vamos a perder el partido a donde coño va ese tío, se va para adelante para después irse para atrás, que estás imbécil colega para ver el tiempo tonto mira vamos a hacer las aulas, en serio vamos, vamos vaya pases tío, de verdad vaya pases tío ganamos, pero el partido se van flojísimos, estoy sin fuerza ninguna solo queda dejar pasar los minutos porque esto parece pisto para la sentencia un pase bien medido se zafa entre la defensa este, ya me toca otro día contra él ya me toca otro día contra él se pone a perder tiempo, gilipollas muy bien vamos tío increíble tío es que no voy no llego muy bien tío tú tranquilo que ya me tomé la bomba tío ese 0-7 para perder tiempo al final increíble tío dos regalos del juego es espectacular tío los pases van lento super flojo todo sin fuerza ninguna tío y estoy nivel 3 de pases después los rebotes tío toma ya y a base de rebotes tío mete gol y se pone después a perder tiempo mira el matado matado pero a lo siguiente lo que pasa es que el juego este es así yo si esto ha matado no te puedo escribir pues ya nos veremos compañero ya nos veremos compañero para decirte perdiendo tiempo tú tranquilo ya te veré tú tranquilo ese 0-7 tú tranquilo ya nos veremos que tío que es asqueroso tío es asqueroso esto tío es asqueroso tío el problema que tiene el nivel 3 de pases es el siguiente es que yo le doy al equi normal y va a un pilín corto ¿qué pasa? si sigues dando el igual sigues siendo más corto pero ¿cuál es el problema? si le das un pilín más fuerte va muy fuerte entonces no hay un término medio ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? el nivel 2 de pase es una p*** bazofia tío va donde quiera el juego y aquí lo que pasa se me quedan cortos o hace el movimiento que ha hecho el juego coge a pastón y me lo sube para arriba solo me lo sube y se pone delante mía y se va para atrás ¿a dónde vas tío? si tú vas al pase ¡ponte tu posición rápido! no hagas te quedas delante mía después te vas hacia atrás y cuando te doy al pase no llego, claro el tío me roba el balón cuando tengo un frente digo toma la digo también de cara y coge el balón y puedo despejarla no, coge claro no llega el balón pero se mueve justo ahí es que no entiendo esos movimientos que hace el juego a veces con la computadora tío lo hace solo no sé por qué hace esos movimientos tío ya donde a mí me parte un instrumento movimientos rarísimos rarísimos si vas a tener el pase ¿qué haces ahí tío? si tú no te das ni que te quedas a la pared ponte tu posición ¿para qué me lo mueves tío? no lo mueve cojones vaya equipazo tú vaya equipito madre de dios chaval es esperación tío de juego de verdad tío tiene nada partido perdido ya está vamos a ver vayate 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 asco tío asco este juego de verdad tío como se pone así tío mueve los jugadores sin sentido ninguno lo mueve muy raro tío no sé por qué hacer esas cosas tío porque ese gol ha sido por eso ha sido porque me ha movido el jugador ala me mueve el bastón ahí si yo no le he dado que haga la pared eso he hecho he dado a la equipa que me la dé de cara y digo está enfrente se la doy otra vez me la devuelve y despejo se da el portero no coge pero para qué te mueves para delante para qué te vas para delante si eres atacante extra que es su forma de jugar sigue subiendo para arriba ya está pero no me enredes no me enredes juego este de mierda gracias a vos está justo al final no me quede para eso que asco tío defensivo pero no subas busque para subir equipazo de la vida cercano secundario izquierda derecha que locura de juego son movimientos que no son normales no son razonables que no son movimientos de un jugador de fútbol que haces ahí puesto delante de mí si me ha dado el pase normal y sube para arriba y se empieza a ir para atrás como un gilipollas quédate ahí si te voy a dar el pase otra vez de cara toma me la das y esta se hace al portero no, justo cuando se la da se mueve justito siempre y las condiciones son completamente perfectas tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día la expectación crece los decibelios van en aumento desde las gradas así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo bueno, otro rebote el rebote de los cabones que pensáis de rebote el rebote de los cabones el rebote de los cabones que pensáis de rebote si me va a ser el rebote de los cabones vale si tuvieras que quedarte con una quien sería peterchef por favor peterchef a Messi hijo de puta que lo maneja no, a Ribery perdón joder como lo maneja colega agarraron de Ribery tío uff que puta tío eso está claro pero están consiguiendo una aguanta no hay otra mira Ribery que flipas tío si gira se mueve la bola para otro ves ahí por dios falla mio pero que pases ese colega esto es lo que pasa en una situación así un golpe de suerte pero también un error buscado con la presión arriba no a veces hay que trabajarse la suerte siempre no juego más tío no juego más no juego más tío no juego más yo creo que lo más decepcionante es que ha enbotado de muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor abre el juego a las bandas eso no ha salido como esperaba consigue conectar el partido es que no se me iba a se quedara parado tío el desmarque tío es que es alucinante macho no se me ocurre como han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices niño no se le escapa una buen pase al hueco no ha sido lo bastante decisivo y tudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa más les vale aprovecharlas la controla de todo para así otro pase flojo tío dios miedo de mi vida que asco de juego tío de verdad la defensa ha estado de categoría pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda no hay porro tío que la mierda de los putos pases tío finalmente será saque de banda joder lo he dicho hace un momento ¿no? un balón para Ribery se la ha pasado un jugador invisible porque vaya menudo caramelito se va solo le pega portería le pega con la derecha porque le pega con la derecha esto con la izquierda porque le pega con la izquierda tío se le pega con la derecha gol pues le pega con la izquierda ¿por qué hace eso? si supiera dominante en la derecha tío ¿por qué le pega con la izquierda? no entiendo este juego se le pega con la derecha gol porque le da recto claro si le pega con la izquierda se va afuera ¿para qué le pega con la izquierda tío? no te he sentido pegar con la izquierda ninguno como tu pila dominante es la derecha tío es que es alucinante es alucinante macho me la pasa muchacha muchacha tío la cosa había empezado muy bien el equipo estaba respondiendo pero cuántas veces va si empieza no te valientes porque si no ya no te valientes vamos venga va lento hasta el gol va lenta va lento va mal bien ronaldinho por bien ronnie bien ronnie vamos joder vamos dale venga va desentras machote es que no habría jugadas es que no habría la finalización ha sido buena sí pero el paso ha sido la clave 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 no lo pito continuamos la retransmisión con empapen en el marcador la verdad es que las ocasiones claras claras de verdad suelen escasear pero por ahora las han aprovechado joder que control haces tío que asco tío que control ha hecho tío que control ha hecho tío de puta de esa daje menos mal que he llegado a cambiar rápido si no me la lía debe jugar mucho más rápido es malísimo no sé cómo se está esperando tanto tío se me cierra tío se me cierra el jugador tío en vez de quedarse donde estaba tío se cierra se cierra el jugador no sé por qué se cierra tío el medio centro el medio centro mío tío el equipo estaba respondiendo ahora toma pase ahí en vez de hacerse lo que se tiene que dar se la da que no es tío otra vez la controlas lento otra vez la controla lento tío le doy a la primera pero la controla antes de dar pase tío yo lo doy antes para que dé el pase pues nada tío un partido muy igualado durante esta primera mitad la segunda será reñida también si continúa tres horas antes para que el balón llegue si no llega el balón joder tío que sufrimiento de verdad con los pases macho bate a uno en el marcador pero lo más interesante eso entiendo que también ya un fantástico partido por ambas partes esperemos que el resto del encuentro sin romper vale vale cambié ya cambié ya de acuerdo estoy dandole que va al derecho venga 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 darle venga pero estoy derecho hombre no cambia no me redome no me lo da mi centro para que robe ahí que será mi vea robar ahí saldrá no saldrá voy a poner el vertido y si me dio 100 tío de verdad tío quebrándole el portero tío otra cosa he jugado la coja y tú le das la vuelta para arriba y si le das la vuelta al menos se lo toma con deportividad y aquí va un movimiento de salpitar vale y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina claro tío es que de moveros tío de moveros es algo especial no de juego que tío moveros tío que si no cuesta nada es eso eso es es que yo debo zumbarle como que la avisa solo hostia te reviento mierda te reviento vamos trabajo chavales entrará que queréis por otro me he puesto un tira es pausa sabía hijo puta es que le pega de maravilla la barrera tiene motivos para estar preocupada vaya vamos a poner vamos a ir a con Messi venga hostia puta chaval madre de mi vida como huele el balón golazo golazo de Leon Alou Leon Alou Masu y jodamos lo he dicho digo vale no te pongas nervioso no la liés menos mal menos mal que ha sido rápido ahí pero le he dado mucho antes para que dé el pase el cara de mierda el cara de culo humano no ha dado el pase como venía hostia muy bien chaval ah la ha hecho bien esto lo hace bien esto lo hace muy bien llegas aquí fuera 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 hay que tomar por la gente tío joder tío vamos lang vamos lang llevas ahí eso es hostia esto va a ser la tónica del encuentro se va a ser la tónica hay pena eso es así nuestra vamos ahí dásela 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 sigue mira abajo del todo le ha al palo tío se ha bajado mucho el balón qué pena macho estaba de puta de la jugada por centímetros de verdad ya va a ultra ofensivo eso es si no puedo no podía balón puede saber eso lo ha tomado por culo no le ha cagado de milagro tío a la excusa de naruma como hizo en el primer partido joder ya me estoy ahí está revaluado vamos vamos pero cerraros un poco tío Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Oh, se me ha acabado de un tupo Joder, ese regate se me ha acabado He seguido el equipo, bien seguido ¿Ves? Se la ha seguido a la combo Yo no he cambiado ahí Pero cuando quiere ir a la combo no la sigue Y cuando quiere no la sigue Bueno, eso es Eso es, tío Esa era, vamos a ir, muchis Sigue, muchis Mira, aquí lo tienes Eso es, vamos a ir, muchis a la sigue, muchis a la sigue, 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 sigue Ese es mi chico Madre, qué golazo, tío Se va malísimo Este es el equipo de este muchacho, ¿no? Mira, 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 es que lo sabía Es que lo sabía, es que lo sabía, digo Me te doy un botón, me da esa deporte Eso es Eso es Esa es, vamos Mira, 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 mira Mira, 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 ha rodeado Mira, ya va, sí Ay, qué apertado de ti ¡Ay, muy maldito! ¡Ay, si era flojo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta el paseo! ¡Eso es, tío! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Vamos! ¡Están abiertos, tío! ¡No sé por qué! ¡No los paseo entre mío de los dos, tío! ¡Muchas veces! ¡Ven a ver a mí! ¡Sí, te preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí! ¡Poder, paseo de mierda! ¡Más fuerte, hostia! ¡Coño! ¡No me ocurre cómo han podido fallar tanto al final! ¡Cuando parecía que se las prometían muy felices! ¡Sí, a ver, va a hacer lo único que te he hecho delante! ¡Todo lío, eh! ¡Eh, todo lío, eh! ¡Y consigue escurrirse! ¡Tío! ¡Vaya, lo han pillado! ¡Un disparo! ¡Vaya, pues! ¡Oh, tío! ¡Este! ¡Joder! ¡Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada! ¡Vamos! ¡Vamos! y se la lleva de calle podríamos estar hablando el rebote desfavorece hubiera sido más preciso Brasil se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco no había forma de penetrar Rafael Leao la recibe ¿cuánto hay que traer? eso es la estrategia es clara no perder la pelota y dejar que pasen los minutos la controla Ronaldinho ¿cómo con el Roberto Galo? hijo de puta a la dormirla 1-4 no pero al final porque me he centrado tranquilo si no verá como me ha pasado antes que he sido yo el que he perdido el partido por lo que me loco aunque tenga que fallar el juego si estos juegos siempre vamos a tener esos fallos el equipo del chaval hostia 813 de Ranch había estado antes por lo que he metido 4 toma ya toma ya toma ya mira paso equipo y con Xavier Alonso es decir mejor todavía y yo a Roberto Carlos Reinhardt Peter Cech Carnaval Albert Ferrer miráis cuando aquí el juego Peter Cech no para tanto River y Messi y todo lo que hacía mucho era con River y lo demás estoy pensando que me falta un tío aquí como tengo un tío de un problema vale voy a ir a Ascol yo creo voy a ir a Kunku me gusta el juego de medio centro me gusta el juego de medio centro ahora que solo sale lo malo que tienes que... es normal y no tiene que raqueta aquí y me juega de mi hace pero no juega de SD ¿entendéis? y en Kunku si juega de SD me pongo en Kunku este me juega de SD ahí estamos ahí está lo que sí pasa es que en Kunku pasa aquí me pico ya pues chavales, venga, último partidito, vamos allá o sea, mañana reinicio de temporada pasaremos lo que estamos en primera, cuarta lo de segunda, quinta y así sucesivamente nuevos nominativos, a ver quiénes ponen hay precios de win condiciones, que van a poner a Alan de 102 es lo que es van a poner a Thiago Silva y al Uruguayo al Uruguayo Caníbal e Luis Suárez y viremos a ver si ponen algunos y después el pase de partido ya sabéis chavales que el pase de partido es a mitad de precio, el de 500 pasa a 250 monedas y el de 1.000 a 500 o si os interesa es que se viene bien tener los chicos la renovación de contrato y te devuelve las monedas si son 250 te cuesta te devuelve 250 en el valioso el premio te devuelve 350 en el 300 así que aprovechadlo vale, vale, Raúl está ahí aquí está aquí Raúl, está aquí Raúl Raúl, Messi, vale vale, vale vale aquí ostia 3.157 equipos mira que equipazos chavales que locura ostia madre que espectáculo madre dios que hace por este de central y este ahí y te da por aquí de más ofensivo, vale y cerquita, te veo cerca ahí ahí vale como está de cambio va, me está en C muchos encetos me llevo en Barzani hay muchos encetos me llevo en Barzani muchos tíos no me he si de todo pero muchos también en C está la otra por si acaso este es por cambiar, sabes por decir, bueno, vamos a hacer algo diferente ese Gullis, tío ese Gullis ahí si Gullis alto ahí tío cuidado ahí por lo que es así vale lejano cercano pulgario izquierda hecha final el tío que te manda esto vale como da su pinación buena zurda tío aquí así puesto pero muy pegado bien cerrado aquí está para despacio ahí vale y defensivo vale eso que pone defensivo tío defensemos con 6 5 por un poquito este albertidi que es muy bueno lo recomiendo mucho es buenísimo vamos venga vamos José Luis Ruiz a todos los que se unen a nosotros joder José Luis Ruiz ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde la atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento hoy tenemos la suerte de estar en directo en el estadio de un gol hostia me sale el gol te lo juro el gol el balón va a pasar por ahí nadie mete el pie nadie hace nada y gol le tengo un barba balón ahí el gol el gol ¡Suscríbete al canal! ¡Pero dale, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 a correr para arriba, a correr para arriba, a la derecha va dirigido el pase en mente el pase va mal, está solo Raúl y salga de arriba, y salga de arriba, y salga de arriba a Raúl voy a tomar por el clor, era 12 el chavales, mira su equipo gente, es una tontería, es un buen equipo, pero mira esto, 1, 2 y la roca, no va con Xavi Alonso, claro subió más el equipo, 113 en BAP de Big Time y una otra salida, Gullick de ahora, Ezeballo, Davids, Netbet, Rijkaard, de la menor unidad centro defensivo del juego con Rijkaard y Gilberto Silva, si bien son los mejores, son los mejores, bueno con estos puntos los tenemos todos, Maldini esta, Bergomi, y ese camp, que solamente se ha ido ese camp una vez, 103 de madre, 3156 de verdad, parece que mira aquí, mira, aquí estáis, mira, y chavales, preparados para el partido, Champions, uff, que nervios ya tenemos chavales, eso es, que buen estilo, cuando quieres, la vuelta y veía que me la quitaba, eso es, pero antes, Raúlito, antes, tío, antes, el pase, antes, tío, antes, antes, joder, colega, antes, aquí abajo, mira, otra vez, pero antes, te coges a este equipo y te pego así, si, esto es lo que estaba buscando, Vieira, Barriol, que hace, amor, pero, se quedaba enganchado, no se movía, tío, ni jugador, ni moverme para adelante, no podía, tío, no me dejaba, es un tontino, tío, mi equipo, bueno, al final funciona la tontería, mira, tío, es que qué asco, al final jugando así, el patado a un tío le sale, tío, boom, 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 y ahora llega, el primer saque de esquina, ahí va el disparo, bueno, se va para su portero, consigue imponer su gol, vamos, joder, eso es, vamos, tías, bien, Raúlito, vamos, 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 coño, no, el gol que les hacía falta, para acabar de tener el partido bajo control, un gran cabezazo para rematar un gran pase, así es como se remata de cabeza, eh, con convencimiento, pero con calma, perfecto, espectacular lo que ha tardado, tío, girarse y moverse, tío, me da flipado, chavales mucho, tío, se ha visto como se quitaba un peso de encima, podría terminar siendo un gran momento, la recibe en buena posición, un descanso que viene de perlas, eh, no se me ocurre como ha podido fallar tanto al final, cujo, que divertido, ante el pase, me cago un tupino a la borda, tío, un poco, interesante balón, remata, solo, está solo, vamos, joder, vamos, un poquito bien, vamos, un poquito bien, un poquito bien, la brecha, echa de tres gols, que deja casi sentenciado el encontro, se va, se va, se va, se va, se va, los 30 puntos del periodo antes, es lo que peor ahora, los dos palestos del partido, yo lo peor a 26 encima, y te pasa igual que el periodo antes, vamos, chavales, bueno, chicos, hasta aquí, voy a prepararme, chavales, a ponerme cómodo, y a ver el partido, un abrazo grande, ya sabéis que mañana se reinicia esto, y al lío, chicos, así que, mañana nos vemos, hay un montón de contenido mañana, me refiero de jugosas, de nominativos, el pase de partido, los nuevos precios de week, supongo que habrá épicos, showtime, un abrazo grande, chavales, hasta mañana, a la Madrid, por supuesto.